y qué pasa mi gente yo soy funk y 3 y aquí estamos en un nuevo vídeo de bulle force claro que sí amigos estamos en el cuarto episodio de esta serie de bulle force claro que sí no la pude traerlo en cuando dije que le va a traer en tres días pero aquí la traemos ya claro que amigos y bueno pues otra vez preguntando por qué bueno pues como tengo un chingo tengo nomás una puta armilla está calaca 47 está la culería pues no me alcanza y me aburre no hacer la misma arma y aquí aquí te toca de todo así que toca mi califa cabrón o sea así que así como de what the fuck y vale verga todo pues aquí también vale verga todo y cambios de arma cada rato cada dos muertes que hagas o sea que matas a dos putos o pendejos o como quieran decir que cambian de arma automáticamente y el oshido de esta modalidad y ostras 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 oh oh my god ostras ostras no 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 wey no me mates soy su hijo de tu chingada madre también llegan por la espalda los culeros bueno pues llevamos una hacemos otra y nos cambiamos de arma para que vean aunque ya han visto la pinche modalidad para que nos hacemos pendejos verdad pero es tan tan chido ahí y ya los cabrón vamos a este menino oh my god oh yeah 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 y ayana ya� ostras ven aqui perro oh por la espalda eso si me dolió hasta el ano cabrón mess schedule oe menos el lo voy a ver si ahorita no sale la pinche escopeta la bruvia la verga compa Oh, oh, que pedo con ese puto Tiene franco Ah, ah, no, no mames Ya vamos dos, ya perdimos Ni caso de grabar, perro, ni caso de grabar Claro que no Venga, perro Ya se me están calentando Los dedos Chinga, ah, también puñetas Todos, hasta yo estoy empuñetado No mames Pinches hacks, y Laura la verga Bueno, es lo de menos, es lo de menos Vamos a acabarnos esta partida Y a ver si jugamos la mitad de otra O jugamos otra, no sé, depende de lo que dure esta Igual No, 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 no Eso, chingol O sea, no me podemos No, porque me matan, o sea La contraria, la contraria Es lo de menos, es lo de menos Es lo de menos Lo dije como mil veces Ya es lo de menos Esta es la escopeta de la suerte Claro que sí, ya tengo título La escopeta de la suerte Que les voy a salvar Salvar a la verga, compa Y Verga Ostras Ostras Baby Bueno, es lo de menos, es lo de menos Claro que sí, amigos Y bueno, pues les quiero comentar que Que el sábado y domingo Ya no voy a traer videos Y no lo voy a traer de lunes a viernes Claro que sí, voy a estar trayendo Dos videos diarios Pero de lunes a viernes Para que no se aguanten Si no vengo Si no hago videos El sábado y domingo Y bueno La escopeta de la suerte Perros Claro que sí, amigos Y bueno Para que no se asusten Para que no traiga video O eso Es por la misma razón De que no va a poder La verdad Como Mi jefa siempre está aquí en la casa A estas horas Y yo no puedo Grabar porque Tiene la música madre Como son todas las jefas ¿Verdad? Aquí no puedes Cuando descansa tu mamá No puedes traer videos Porque pone su música Madres O siempre se agarra Con su cagomita O se agarra la plática Con las vecinas Aquí adentro Ya madre está platicando Porque se platique Y platique Y platique Y no tiene ciencia De grabar ¿Verdad? Y bueno Pues aquí va a pasar Lo mismo Y ¡Ostras! 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 O sea, así no se puede Así no se puede Amigos Pero así sí ¡Ooooh! ¡La fama! ¡Ooooh! Sí, 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 sí ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Oooh, baby! ¡Otra! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ostras! Bueno, pues Por lo menos Quedamos en el lugar Tercero Claro que sí, amigos O sea Según usamos unos pequeños PUROS 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 output Sois sub, wey ... Se stupid pey con la chingada SOY SUB Puro pitty rango pesado a la verga Osea me cogieron y perdimos Creo que si alcanzamos a jugar otra gara 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 wara Alejandro allehandr allehandr什么 y soy pini cobarde eres niña oWhat oiquees. OHHHH Que le tiene miedo a fungeschamos todo se me tiene miedo Bueno, ya se acabó esta partidita Vamos a jugar otra, sí, claro que sí, amigos Y bueno Ostras, yo sepa ganar No, ya Yo que verga Vamos a jugar en un parque A quien sea la verga, todos sean por allá Yo me voy por el parque Y bueno, dejen que cargue el parquecito Fui a pinche gringo y hacker a la verga Bueno, bueno Es lo de menos, es lo de menos Carga, ya cargo Claro que sí, amigos, bueno, pues Última partida y nos vamos porque las partidas de aquí son más o menos largas Y me dan pura armita culera Claro que sí, amigos, o sea, miren esta armata chida Pero a la vez culera Pero a la de menos Bueno, vamos a esperar a que cargue este pinche tiempito Este, 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 este Este, aquí, aquí lo pongo Este tiempito Y bueno, vamos a matar a puñetas Más puñetas que yo, claro que sí, amigos Y vamos a buscar Ah, no mames Que verga este wey tiene otra armada mejor que la mía Oh, ya, ya, ya Ah, no mames Por la espalda, pinche puto No puedes sacar de frente o eres nena Que suda la panocha A ver, 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 a ver A ver, atrás, atrás, atrás ¡Ah, chingada madre que no me, que no me llegue por la espalda, hijo de la chingada que estoy lagazo, lag, esto fue lag, 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 no, así no se puede jugar con pinche lag culeriento a la verga, compa, o sea, no, 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 esto no se vale, no, 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 oh, oh my god, vamos a campear acá para recuperarnos un poquito la vida, vete a la verga, pinche puto, no puedes jugar acá de frente cuando tenga la vida de 100, o sea, no, porque, ojo, vean, bueno, 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 lo de menos, ya, lo de menos, ya, la chinga, ya perdimos de todo modo, dirralle la handshot, oh, vera, 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 ah, que nice pares, buena, pues, aquí vamos a recargar la armita, bien precioso, mira la verga, compa, bueno, oh, 35 balas, oh my god, cuanta munición, wey, ah, no mames, no mames, no, si no se puede, tío, y tu eres mío, en la verga, compa, y bueno, aquí hay un pendejo que está campeando, vamos a llegarle por la espalda, y, oh, oh, esta es mi armita, ala, ala, arara, oh, genshot, 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 vete a la verga, genshot nos mandó la verga, por la emoción, qué les digo, mi emoción iba algo verga, bueno, ahí hay un pendejo que campeando, vamos a cogernoslo, bien, bien rico, este futuro esta pistolita la más pro vergas negas a huevo cabrón no que muy pichipito hijo de la chingada pero la de menos y quita quita ahhh ay para que lo activabas esta line no señal puta madre puta madre baby bueno pues nos quedamos en segundo lugar si amigos en segundo lugar y 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 Ostras, 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 pedro ¡Ostras! Ah, pinche cuchillo culero Bueno, pues Llegaron las dos partidas Y ya, ahora sí, ya, ya, las definitivas Ya, ya, sí, sí, sí Ah, huevo ¡Oh, bazooka! No, otras tres Tres, tres bazookas, sí fue, es que me cambió La bazooka y yo con la bazooka soy aluakbar Pero, aluakbar No voy a encobar Deja, ja, quise ¡Oh, pinche puto! Ya, ya, vas a dejar que se acabe la pinche partida Ya de tanto comentar, ya, la verga Ya, ya, ya Estamos, ya, perdimos Y, pinche bazooka, asesina ¡Asesina la bazooka, perro! ¡Oh, pinche bazooka me enorgullece, cabrón! ¡Racha de tres, pinche! VEERE GAS A huevo A huevo a huevo a huevo Huevo a huevo a huevo A ver ven aquí Caminando 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 No 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 Verga Verga Bueno 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 Hicimos 21 nada mal nada mal nada mal Y ya valió verga estepido Ya valió verga beluda Conchuda la reconcha de la madre A huevo cabrón Oh este mento Esta vivo Ostras Bueno amigos Esto es todo Espero que les haya gustado el video Deja tu gran like Sígueme en las redes sociales Que siempre están aquí abajito en la descripción Y sin más que decir Nos vemos en el siguiente video